A partir de ahora, empezaremos a mover dinero con actividades legales. Como sois unos anticuados, os lo enseñaré paso a paso. Con la prostitución, por ejemplo, vamos a expandirnos internacionalmente colaborando estrechamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores. A ver, Tomita Ishiro Yama. No tenéis ni puta idea de negocios, ni de divisas, ni de finanzas, ¿no es así? Sí, deberíais aprender de vuestros subordinados. ¡Okamoto! Dales unas clases, ¿quieres? Sí. Ishihara, ya es suficiente. Hace cinco años relevé al señor Sekiyuchi. Gracias a vosotros nos hemos convertido en una gran organización. Sin embargo, todavía no es suficiente. Adoptaremos un sistema de méritos nuevo, como sugiere Ishihara. Ascenderemos a los competentes y despediremos a los ineptos. No lo olvidéis. ¿Entendido? Sí, señor. Eso es todo por hoy. Ya ni sirven comida en las reuniones. Sí. Okamoto es el experto, pero traga con cada palabra de ese novato. Ishihara, menudo cobarde. Vamos a tomar una copa. De acuerdo. De acuerdo.